¿Qué es el año chino? Muy bien, ya dejando el año pasado que fue del tigre y ahora este año que es del conejo, que viene mucha abundancia y cosas buenas, que hemos sufrido muchas cosas feas estos dos años pasados con pandemias, con muertes, con cosas muy feas. Entonces ahora queremos ya como reiniciarnos con cosas positivas, bonitas, buenas, entonces parece ser que es buen año, año conejo. Y bueno, yo digo que siempre, todos los días son buenos porque Dios nos protege, Dios nos cuida y nos encomendamos a Él y Él nos da toda la abundancia y hay que pensar siempre positivamente que nos va a ir muy bien este año 2023. Exactamente, así que sea. ¿Entonces te consideras muy espiritual? Sí, la verdad sí, desde siempre es lo que me han enseñado mis padres, son las bases que me dieron y siempre he sido muy creyente en Dios y siempre estoy en oración y encomendándome a Él para que pues nos proteja, nos cuide, nos vaya bien, ¿no? Claro que sí. Platícanos un poquito acerca de tus proyectos para este año. Pues dicen que no hay que decir los proyectos porque se salan, por eso no hay que decir, siempre es lo que Dios quiera, lo que Dios nos tenga y además deja que la vida te sorprenda. Claro que sí. Porque de repente dices, yo mañana me voy a ir al boliche y de repente amaneces mal y ya no vas al boliche y te vas al cine, entonces deja que la vida te sorprenda. Dios siempre tiene cosas maravillosas preparadas para ti, entonces vamos a dejar que tomen su curso, la vida, a ver qué sucede. Tengo muchos proyectos en mente que espero se concreticen, pero ya los van a ir viendo. Ok, perfecto. Recuérdanos dónde podemos seguirte. En Jackie Arroyo 2, en Instagram, Twitter y Facebook igual. Es que ya me habían salido varios Jackie Arroyo igual, pero con mis fotos, pero eran plagiados y entonces ya nada más encontré dos. Perfecto. Nada más por último, regálenos un saludo para todos nuestros seguidores. Muchos saludos a todos, muchos besos, que tengan un año maravilloso, sobre todo lleno de salud, que es lo más importante, la salud y que sean muy felices cada momento de su vida. Besitos a todos, abrazo y feliz 2023. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Gracias, gracias.